Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Y prometo que siempre te daré este mismo si te entregaré lo mejor de mí Lucharé sin cesar por ti, estaré junto a ti Para darte ternura, refugio y valor, para que nada te haga sufrir Me tendrás junto a ti Yo era un barco sin dirección, un libro sin autor Hasta que te encontré, ojos cálidos de miel y mi vida por ti cambió Ven a mí, voy a ti Vendrás a mi lado si quieres tú en cualquier situación Si me necesitas, me tendrás por amor Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Hasta el fin del fin, estaré junto a ti Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre Hasta el fin del fin Te prometo que siempre, yo te amaré siempre Hasta el fin del fin del fin Te plen25 de tu peron Te prometo que siempre te amaré siempre tu ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo que pase. Tú me reunirás. Me reunirás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!